El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en el pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte carabia te extraño mas Las noches sin ti agrandan mi soledad Y a veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo y en mis locos mis velos Digo adiós que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo A poco aun te quiero Yo espero que tu Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tu Al escucharle te acuerdes de mi Como me acuerdo de ti Si vieras Yo como te recuerdo Y en mis locos mis velos Te pido adiós que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque te quiero Será porque te quiero Yo espero que tu Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Pues espero que tu Al escucharle te acuerdes de mi Como me acuerdo de ti En el momento Yo creo que tu A todo el día Y Tanto Tanto Cuidado Tanto Y Tanto